Intro Que tal a todos amigos de Youtube Yo soy Shelby, bienvenidos a un nuevo Sneak Peek El día de hoy como pueden ver es el Sneak Peek que todos estaban esperando La nueva tropa, el Baby Dragon, el Bebé Dragon Esta tropa que está inspirada en Clash Royale La verdad es que se me hace una muy buena idea por parte de Supercell Que traigan tropas de Clash Royale aquí a Clash of Clans Porque bueno, pues total es el mismo universo Pero bueno, mientras vemos algunas repeticiones de como funciona esta nueva tropa Este Bebé Dragon Les voy a ir comentando algunas características muy peculiares Y también les voy a comentar algunas cosas que tienen que saber con esta tropa Aquí como pueden ver, si se suelta un mini dragón Solamente se le activa como un hechizo de furia individual Cuando tiene otra tropa a un lado, otra tropa aérea No se activa este hechizo, esta habilidad Principalmente porque en la descripción de la tropa lo dice Dice más o menos algo así Que esta tropa es un poco tímida con otras tropas aéreas Pero si la dejas volar sola se vuelve completamente una furia O sea, digamos que le da pena que la vean enojada Entonces, bueno, que lo vean enojado a este nuevo mini dragón Se me hace una muy buena tropa, una tropa muy útil con esta nueva habilidad Y bueno, les voy a ir comentando cosas que tienen que tener en cuenta Primero que nada, se va a tener disponible en Ayuntamiento Nivel 9 En Ayuntamiento Nivel 9 la vamos a poder desbloquear al mini dragón Al Baby Dragon, perdón Y lo vamos a poder mejorar hasta el nivel 2 En Ayuntamiento Nivel 10 lo vamos a poder mejorar a nivel 3 Y en Ayuntamiento Nivel 11 lo vamos a poder mejorar al máximo Al nivel 4 Aquí como pueden ver estamos viendo algunas repeticiones de unos ataques Que se hizo a una aldea al máximo, una aldea de Ayuntamiento Nivel 11 Y como pueden ver destrozan bastante rápido Otra cosa que se me olvidó comentarles ahorita Es que va a ocupar 10 espacios en viviendas 10 espacios en campamentos Así que se pueden llevar bastantes mini dragones Se pueden hacer muchas, muchas combinaciones Aquí como pueden ver en este ataque pues no ha ido tan bien Solamente se logró una estrella Pero yo creo, yo creo que con esta, con esta tropa Si se plantea una buena estrategia Si se llevan algunos abuesos Si se llevan algunos dragones O alguna combinación de tropas muy buena Yo creo que podríamos ver 2 estrellas O incluso 3 y muy, muy fácil Esta tropa la verdad me gustó mucho Es muy, muy fuerte También sería interesante verla defendiendo en los castillos de guerra En los castillos del clan Porque bueno, con esta nueva habilidad Si ponemos solamente un mini dragón Y el resto tropas terrestres Pues el mini dragón va a estar Digamos que haciendo, haciendo más daño Muchos se estarán preguntando Cuánto daño hace con este Con esta nueva habilidad de furia Hace el doble de daño Hace el doble de daño Y obviamente ataca más rápido Entonces amigos Pues esta es la nueva tropa Esto es lo nuevo que quería presentarles el día de hoy Espero que les haya gustado Por favor si es así Déjenme un like Suscríbanse Y compartanlo con todos sus amigos Para que no se pierdan Ni un solo sneak peek Saben que trato de traerles Todas las novedades de Clash of Clans Lo más pronto posible Así que Por hoy es el mini dragón Ya veremos con que nuevas tropas Nos sorprenden el día de mañana O con que nuevas cosas Nos sorprenden el día de mañana Así que bueno Esto ha sido todo por mi parte Me despido Y nos vemos En el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!